De madrugada y siempre con el mismo modus operandi, las residencias españolas están recibiendo llamadas de estafadores que dicen llevarles la vacuna. Era un número internacional que dice que vienen 35 vacunas de camino a la residencia y que en 25 minutos tiene que abrir el portal para introducir las vacunas dentro del centro. En pocos minutos mucha presión. Incluso hicieron creer a la trabajadora que hablaban al mismo tiempo con la directora de la residencia. Dicen, sí, sí, señora Patiño, sí, ya estamos hablando con su empleada, ya está al corriente, ¿sabes? Y entonces ahí le entró la duda, dijo, pensó que realmente venían vacunas. Solo en Cataluña los Mossos investigan más de un centenar de estas llamadas. El estafador lo que hace es que prueba. Pues hemos tenido alguna tentativa desde que le han pedido de inicio 3.500 euros para que sigan esas vacunas al centro y entonces van bajando. Si el trabajador le dice que no tiene disponibilidad, pues van bajando de cantidad y la consumada que tenemos es de 400. Y bueno, se vio presionado e hizo la transferencia desde su propio dinero. Los estafadores juegan con el miedo y el ansia por la vacuna. El mercado negro ya está en marcha. Se supone que esta gente, quien ha montado esta web, son ex trabajadores del centro de virología de Wuhan. Sí, eso es lo que dicen, claro. Sí, que dicen que han escapado y demás y que nos pueden conseguir tanto la medicina como la vacuna. No es el único anuncio. En la Deep Web encontramos varias ofertas. La Moderna, 28 dólares una dosis. La Pfizer a 39. Unos envíos de refrigerados tienen un coste muy superior a lo que están ofreciendo. Claro, o sea, es imposible esto. Exactamente. Les decimos que queremos 10 dosis para 5 familiares y mostramos mucha preocupación por la conservación de la cadena de frío de la vacuna en el envío. Nos responderán, en caso de que pagáramos, ¿qué puede ocurrir? En la propia transacción tú estás ofreciendo una serie de datos personales que no sabes dónde van a acabar ni a quién se lo estás dando. Nombres y apellidos, número de DNI, direcciones postales y que yo no voy a poder eliminar nunca de la Dark Web. Y cuando digo nunca, es nunca. Ni el FBI, ni la Guardia Civil, ni ninguna otra unidad de delitos tecnológicos de ninguna policía. Los estafadores nos han contestado. Dicen que enviarán las 10 dosis a España, que no tenemos que preocuparnos por la temperatura. No dan ninguna explicación. Y proporcionan la dirección donde ingresar los bitcoins. Al cambio, 415 euros. Pero no solo está el mercado internacional. Marcamos el teléfono de una página que vende ansiolíticos de forma ilegal en Internet desde España. Comprobamos que también se apuntan al negocio negro de las vacunas. Son un producto codiciado y los delincuentes lo saben. Están por todas partes esperando. Esperando a que mordamos el anzuelo.